El arriero ofrece conexión wifi gratuita, barbacoa y alojamientos que admiten mascotas en la cabaña, a 8 kilómetros de Bogotá. Las habitaciones disponen de televisión y reproductor de DVD. Algunos de los alojamientos también cuentan con zona de estar. Además, las habitaciones tienen terraza o patio. El baño es privado o compartido. El establecimiento cuenta con cajero automático. La zona es ideal para practicar ciclismo y el establecimiento proporciona bicicletas de alquiler. El arriero está a 40 kilómetros de Zipaquira y a 22 kilómetros de Chía. El aeropuerto internacional El Dorado se encuentra a 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!